No, de hecho para que te lleguen a inyectar el veneno, te tienen que estar marcando suficiente rato porque tienen los colmillos en la parte trasera. Pero no es dolorosa la mordida en sí, no el veneno. Pues se sienten los dientecitos, pero no, duele mucho. Si se fijan cómo está vibrando la cola. Ah, sí, sí, es cierto. Esta serpiente por lo regular la matan la gente porque piensan que es una cascabel, como se asemeja. ¿Cuánto? Estas superan el metro de los otros. Este es un túnel. Mira, la colilla. Está bien en pos. ¿Sabes qué se la come? ¿Se la come? Sí, esas son los videófagas. Se puede manejar con el guante, con estas llavitas que te muerda, ¿verdad? Con este ya no hay riesgo. Y también, como les mencioné, pues no hay que apretarlas y la aprietas, pues se van a dejar y se te va a regresar. Esto nada más permitir que estén deslizándose. De hecho, a muchas les agrada que las manipulen porque nosotros estamos más calentitos que ellas y los aprovechan para resglar el temprano. ¿Y al manipularle cómo se ve? ¿Quién la quiere ver? Que me faltan guantes. Me hubiera traído más. Todavía me da esa cosa. No. Algunas personas dicen que...